Nunca he sentido igual una derrota Cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Mi amor estoy solo y arrastro en mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón La nuestra copacal estoy sereno Quiero beber hasta perder el dolor Cuantas noches soñé que regresaba Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un ruido del bar me despertaba Y el que lloraba entonces era yo Y mientras ella está con otro ritmo Mis lágrimas se mezclan con algo Ella se fue porque no me lo dijo Insulta que mi vida fracasó Buenas noches, arriba, vamos Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Y mientras en la calle está lloviendo Quiero beber hasta perder el control Música Música ¡Gracias!